La araña negra Ante un grupo de campesinos apareció, una tarde, un hombre vestido de negro. Era alto, usaba sombrero y botas. Los campesinos parecían apenados y el hombre quiso conocer el motivo. Uno de ellos se explicó. Eran siervos de un señor feudal llamado von Stoffel, para quien tras muchas penurias habían construido un castillo. Pero von Stoffel no estaba conforme, dijo el campesino. Hoy amenazó con echarnos de sus tierras si en un mes no plantamos cien hallas en el camino que va al castillo. ¿Y es tan difícil? preguntó el hombre de negro. ¿Difícil? sonrió el campesino. Von Stoffel quiere los árboles ya crecidos. Hay que desenterrarlos y trasladarlos enteros desde el bosque a varios kilómetros de aquí. Es imposible hacerlo en un mes. El hombre de negro reflexionó un instante. Luego dijo, Da la casualidad que poseo un carro como jamás han visto, capaz de cargar varios árboles a la vez. Con mi ayuda terminaré en el trabajo a tiempo. Los hombres se miraron, un poco incrédulos, pero también algo esperanzados. Si lo que cuentas es verdad, dijeron, dinos lo que pides a cambio. Oh, no pido mucho, dijo el hombre. En realidad casi nada. Apenas un niño recién nacido. Los campesinos comprendieron entonces que estaban ante un hechicero de la montaña. Y huyeron rápidamente. Muchas historias se contaban sobre esos oscuros magos. Y ninguna era buena. De vuelta a la aldea, los hombres comentaron las desmedidas exigencias del señor feudal. Y relataron el encuentro con el hombre de negro. Todos se apenaron por su destino y se horrorizaron por la propuesta del hechicero. La única que no se alteró fue una mujer de pelo rojo llamada Cristina. Que les dijo a los hombres, tal vez el mago habría aceptado otra cosa a cambio de su ayuda. No se negocia con un hechicero, respondieron ellos. Son unos cobardes, sentenció Cristina. Al día siguiente comenzaron a trabajar. En toda la jornada consiguieron transplantar dos árboles. El segundo día fue igual. Y también el tercero. Al anochecer de la cuarta jornada, los hombres, desanimados, se sentaron a descansar. Jamás lo lograremos, se decía. Así estaban cuando llegó Cristina, la mujer de pelo rojo. Les llevaba comida. ¿Por qué esas caras? preguntó. Nuestro futuro depende de ustedes. ¿Cómo pueden sentarse a lloriquear? De pronto, una mano huesuda se posó en el hombro de la mujer. Y una voz burlona exclamó. La señorita tiene razón. Era el hombre de negro. Los campesinos huyeron, pero Cristina permaneció allí. Como paralizada. El hechicero le tomó la mano. Ella quiso zafarse, pero no pudo. Me gustan las mujeres valientes, dijo el hombre. No entiendo por qué me temen tanto. Se cuentan historias sobre ustedes, balbuceó Cristina. Cristina, chismes. Lo único que deseo es ayudarlos. A medida que el hombre hablaba, Cristina lo encontraba menos temible. Preguntó. ¿No le parece que un niño es un precio demasiado alto por su ayuda? Es mi último precio, le dijo el hombre. Si me lo entregan, recién nacido, no tendrán ni tiempo de encariñarse con él. Es fácil. Cristina comprendió que el hechicero no iba a ceder. Pero debía aprovechar la situación. Estaba convencida de poder engañarlo. Es cierto que si uno quiere conseguir algo, debe pagar lo que le piden, admitió. Pero hasta dentro de un mes no nacerá ningún niño entre nosotros. Y para entonces, los árboles deben estar plantados. No pretendo cobrar por adelantado, dijo el hombre de negro, Cortés. Con que me entreguen al niño apenas nazca, es suficiente. Déjeme consultar con la gente, solicitó Cristina. ¿Usted cree que no tengo cosas que hacer? Si cierra trato, solo deberán desenterrar los árboles. Yo pasaré a medianoche y los llevaré con mi carro. Decídase, es ahora o nunca. El corazón de Cristina latía con fuerza. Si pudiera consultar, pero no había tiempo. De alguna manera lograría proteger al niño. Temblando, aceptó. Muy bien, se alegró el hombre. Cuando nazca el primer niño, tráigalo aquí. Estaré esperando. Ahora, permítame que la bese para sellar el pacto. El hechicero posó sus labios afilados en la mejilla de Cristina y a ella la atravesó un escalofrío. Brilló un relámpago en el cielo y el hombre sonrió horriblemente y desapareció. Cristina sentía una gran agitación interior, un extraño y oscuro torbellino que mezclaba sus pensamientos y se tragaba su corazón. Poco a poco recuperó las fuerzas y comenzó a sentir un ardor en la mejilla. Corrió hacia un arroyo y se lavó la cara, pero la mejilla seguía quemando. Cuando llegó a la aldea y relató lo sucedido, hubo gritos indignados, lamentos, discusiones. Una jovencita lloró en silencio en un rincón. Estaba embarazada. Sería la primera en dar a luz. Te dijimos que no se negocia con un hechicero, le gritaron a Cristina. ¿Prefieren que nos echen de aquí y muramos de hambre y de frío, abastrándonos como insectos? Respondió ella. Aún faltan semanas para que nazca la criatura. Encontraremos la manera de engañar al hechicero. Finalmente acordaron que de un modo u otro lo lograría. Por lo pronto había que ponerse a trabajar. Al día siguiente desenterraron los árboles y por la noche los dejaron allí, tal como el hechicero había indicado. Al otro día los árboles estaban plantados donde correspondían. Cada día las hallas desenterradas la jornada anterior en el bosque aparecían plantadas en el camino que llevaba al castillo. Hasta von Stoffern estaba sorprendido de la eficiencia de sus siervos. El trabajo se terminó a tiempo y los campesinos celebraron. Pero no habían olvidado el pacto. No se preocupen, dijo Cristina. No entregaremos al niño. El trabajo está terminado. Es lo que importa. Cuando llegó el día, un sacerdote trazó por las dudas un círculo con agua bendita alrededor de la casa y bendijo la habitación. La mujer dio a luz en calma. Todo salió bien y por la noche se organizó un banquete. Pero el humor de Cristina, a diferencia de los demás, era sombrío. Esa mañana después del parto, ella había sentido otra vez el terrible ardor en la mejilla. Ahora seguía quemando, cada vez más, como si tuviera clavado el ahijón de una avispa. Antes de dormir, se miró la cara en el espejo. Tenía una extraña manchita negra. Pasaron las semanas y la mancha se hizo más grande, desagradable y dolorosa. La gente empezó a desviar la mirada cuando se cruzaban con Cristina. Un día, quedó embarazada otra mujer en la aldea. La mancha de Cristina empeoró. Se ramificó hacia la nariz y el mentón. Y le crecieron unos pelos cortos y duros. Días después, la mancha ya era un bulto peludo, repugnante, que parecía tener vida propia, con dos ojitos y varias patas que se extendían por la cara. Cristina casi no salía, no podía comer ni dormir. El dolor y el horror eran constantes. La mañana del parto, Cristina no aguantó más. Se envolvió en una capa y se fue a la casa donde nacería el niño. Esperó afuera, oculta, y cuando oyó el primer vaguido, entró al cuarto y gritó. ¡Entréguenme al niño! La madre, horrorizada, apretó al bebé en sus brazos. Yo salvé a la aldea y ahora cargo este dolor insoportable. Me llevaré al niño para darlo al hechicero. Cristina avanzó hacia la cama, pero el cura que estaba allí se interpuso y arrojó a Cristina unas gotitas de agua bendita. Cristina cayó al piso de rodillas. La arañita en su cara se hinchó. El sacerdote arrojó sobre el bicho otro poco de agua bendita y el efecto fue siniestro y terrible. Cristina gritó de dolor y empezó a encogerse, a consumirse por dentro, hasta quedar reducida a la inmunda araña de su rostro. El bicho desplegó sus patas y miró al cura con ojos llenos de odio. Entonces, el hombre la tomó de una pata, salió de la casa y la arrojó lejos. Cuando volvió a la casa, estaba muy agitado. En la mano con que había tocado la araña, tenía ahora unas ampollas negras que enseguida se extendieron por su brazo y su pecho, hasta el corazón. Los hombres lo ayudaron a recostarse y minutos más tarde, el sacerdote murió. Apenados, furiosos, los hombres salieron a matar al lecho, pero a lo lejos divisaron una criatura que los llenó de pavor. La araña había adquirido el tamaño de un animal y miraba el cacerío con ojos infames. Instantes después, se internó en el bosque. Las semanas que siguieron a ese día fueron una pesadilla atroz. En la aldea murieron hombres, mujeres y niños. Oculta y llena de veneno, la araña negra acechaba las casas y atacaba a cualquier desprevenido. Una vez que picaba, la ponzoña tardaba minutos en quemar las venas y consumir las entrañas. Los rumores del monstruo llegaron pronto a oídos de Bonstoffel. Convencido de que los campesinos mentían para no acudir a trabajar, partió hacia la aldea con tres hombres, dispuesto a castigar a sus siervos. Pero a mitad de camino, la araña se descolgó de los árboles, picó en el cuello a Bonstoffel y a sus acompañantes y le comió los ojos y la lengua. Sus cadáveres se pudrieron a la intemperie. Los aldeanos intentaron matar al monstruo con armas de fuego, con perros, con hachas. Nada servía. La araña siguió matando, comiendo y vigilando a toda hora, durante semanas, a la espera de un recién nacido. Una noche, una mujer que acababa de dar a luz y de una trampa, cavó un pozo profundo en la entrada de su casa y se propuso encerrar allí al insecto asesino. Era una trampa sencilla, pero podía funcionar. Y de todas maneras, la mujer no tenía nada para perder. Sabía que la araña no tardaría en aparecer para llevarse a su hijo. En efecto, el monstruo se presentó a medianoche. El niño dormía en su cuna. La madre, sentada en la oscuridad, vio los ojos de la araña en la ventana, estudiando el interior del hogar. Se movía lenta, cargada de veneno. Cuando abrió la puerta de la casa, empujando con sus poderosas patas, la mujer se lanzó sobre ella con todas sus fuerzas y logró arrojarla al pozo. Enseguida tapó la salida con maderas y clavos. La araña chilló, se agitó, sacudió, pero estaba atrapada. Los vecinos de la mujer corrieron a ayudarla, pero una multitud de manchas negras se extendió enseguida por su cuerpo y murió unos minutos más tarde. Contenta de haber salvado la vida de su hijo. El resto de los aldeanos aseguró la trampa con más madera, más clavos y rocas. Y la araña negra quedó presa para siempre en ese agujero donde se dice que aún permanece en algún lugar de Suiza.